Estoy estacionado en los vagas Y hoy voy a remediar la situación Sé que siempre he dado demasiado Del exceso, siempre he salido dañado Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden perder En el alto Por una decepción Hay hombres como yo Hay hombres como yo Muchísimas gracias Y hasta la próxima Dios mediante el sábado Gracias a todos por su apoyo Muchas gracias por la invitación Bolivia gana señores A ver gríteme Pepe 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 Y había un merengue Y dice Pepe Pepe Arriba con las palmas Pepe Pepe Arriba con las palmas